En el año 2013, Bitcoin ya era una moneda conocida, sobre todo en el mundo tecnológico. En Silicon Valley ya se celebraban eventos y mesas redondas sobre el futuro de esta divisa. Y en una de estas mesas redondas apareció un señor que se llamaba JR Willett. Este hombre tenía una idea muy curiosa. Según él, se podrían crear monedas alternativas a Bitcoin que, usando la misma tecnología, pudieran tener reglas distintas. ¿Y cómo pagamos a los informáticos que diseñen estos nuevos sistemas? Pues en lugar de buscar un inversor de riesgo, él podía vender unos bonos, lo que llamamos un token, que más adelante se podrían canjear por la nueva moneda. Y así es como surgió la primera ICO de la historia. Pero antes de continuar, tenemos que hacer un paréntesis. Muchos os estaréis preguntando ¿Pero qué es esto del token? Pues bien, los token son cualquier elemento que se puede intercambiar en una blockchain. Las criptomonedas, por ejemplo, serían una clase de token. Pero hay otras dos más. Por un lado, tenemos los que otorgan un derecho a su portador. Por ejemplo, este sería el caso de los bonos que podríamos canjear por una criptomoneda que se creará en el futuro. Pero por el otro lado, también tenemos los tokens que están basados en un activo. Este sería el caso, por ejemplo, de las acciones de la empresa de ganaderos rusos. Tener uno de sus tokens equivale a tener un porcentaje de la propiedad de su granja. Pues bien, estas ofertas públicas de tokens se pusieron de moda en el año 2014. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 2014? Pues este es el año en el que salió al mercado la segunda criptomoneda más famosa que existe en el mundo. ETHERIUM, la plataforma descentralizada que podría reemplazar a las instituciones